Asustados que tienen que inventar eso. ¿Cuándo tú has dicho eso y cuándo vamos a dejar que tú hables así? Alana, mamá, lo... Pero es que ellos saben que yo... Porque yo sé que ellos saben que yo no lo dije. Lo que pasa es que ellos están buscando una justificación para lo que nosotros escuchamos. Ellos están asustados por lo que yo escuché. Claro. Entonces lo que dicen... Hay que inventar que estamos enojados por ellos por algo. Hay que quedar y... Hola, ¿qué tal a todos? Sean bienvenidos a un nuevo video de la Casa de los Vamos 4. Pues ya tenemos a Alana, como siempre. Una vez que termina de conversar con alguien, va y se lo cuenta a su cuarto el chismecito que hay. Y en este caso, pues, Melaza también escuchó lo que Rome dijo, ¿no? O con la melaza, se disculpó con Alana. Y pues Alana no le cree a Rome realmente ni a Ariadna que tuvieron un malentendido. Y por eso hablaron mal de ellos. Entonces Alana dice... No, dice... Ellos están asustados. Están buscando pretextos. Les dio miedo que... Y yo se la tiré de una vez. Lo que pasa es que tú estabas hablando más de nosotros y Alana me escuchó allá arriba. Entonces yo... No podemos venir ahora y hablar con ustedes. Como que no ha pasado nada. Así que, pues, bueno. Y ahí tienen a la melaza, ¿no? Que se la cantó así a Rome. Dice, no, pues nosotros nos pusimos así porque Alana los escuchó hablando mal de nosotros. Y Alana escuchó cómo hablaban mal de Melaza y ella por esta situación. Y es que, pues sí, Alana espió al Cuarto Tierra. Tienen razón. Tienen razón. Ya recordé. Por eso ellos estaban enojados. Se empezaron a... Y pues no le creen. Puso rojo cuando yo le dije lo que pasa es que nosotros estábamos hablando más de nosotros y lo espiaron allá arriba. Ojalá lo que decimos. Que, pues, bueno. Pues como Alana espió al Cuarto Tierra mientras hablaban mal de ellos. Pues por eso se enojaron. Hubo este malentendido. Y, pues, Rommel se... Comenta a Alana que... Quiere justificar con que escucharon mal y por eso hablaron mal de ellos. Pero que ella les pidió una disculpa. Pero a Alana no les cree ni Melaza les creen esas disculpas. Así que, pues, bueno. Ahí está Alana enojada. Melaza también. Por cómo este Rommel intentó disculparse y inventar una excusa. Para, pues, sí. Que esté todo bien. O se arreglen las cosas. Pero Melaza y Alana, pues, no. No confían. No confían en Rommel ya. Porque, pues, Quiero ver a igual que ellos no son tontos. No son tontos. ¿Qué piensas? Adiós.